Luego que ayer el ex responsable del programa de lucha contra el dengue denunciara la existencia de una presunta trabajadora fantasma, esta mañana Felipe Vela Orihuela, director de gestión territorial Unidad Ejecutora Red de Salud, señaló que todo se encuentra en una investigación. Y se verifique, incito, si efectivamente hay esas irregularidades y se proceda por los canales administrativos y en las instancias que corresponde. Doctor, usted va a llamar tal vez a una reunión a las personas quizás o a las direcciones que están a cargo. ¿Por qué motivo se estaba pagando doble redundación a una sola persona, a un trabajador que no trabajaba? Claro, eso es una presunción, o sea, lo que se le está mandando a cada jefe o las áreas donde están comprometidas o donde ya estaba supuestamente trabajando este trabajador fantasma, para que hagan el descargo con evidencias si eso se verifica o no, incluyendo recursos humanos, para que constate si ese supuesto es real y si se verificara, incito, que es así, se procederá por los canales administrativos, etcétera, que corresponde. ¿Serán sancionados de repente estas personas que resulten responsables de este acto? Por supuesto, o sea, si se verifica, si todo de ese proceso de investigación se llegara a verificar, a comprobar un acto como este, se procederá como corresponde. Asimismo, el funcionario indicó que si encontrarán la supuesta irregularidad, procederán a sancionar a los responsables. Eso pasa al comité de procesos administrativos, y si hay un proceso legal, etcétera, también ya se procederá por esa vía. Si sería cierto esto, doctor, si de la persona, la trabajadora que venía cobrando, ¿a dónde iba el dinero? ¿Por dónde salía el dinero realmente para realmente...? Claro, pero por eso, antes de levantar un juicio, tenemos que verificar si realmente ha ocurrido eso, ¿no? Y con las fuentes respectivas, para verificar si el supuesto, se comprueba que los hechos son de verdad, son de verdad. Finalmente, Felipe Vela manifestó que no fue por represalias que cambiaron al ex responsable del programa de lucha contra el dengue. El señor estaba en calidad de apoyo, o sea, la calidad de apoyo, igual que un destaque, es el jefe del servicio o del establecimiento el que crea la necesidad o acepta la necesidad. Si este ya no requiere el apoyo o el destaque, obviamente que se revierte esa condición. O sea, está dentro del proceso de gestión del apoyo correspondiente. ¿Cumplió su contrato? No, él vuelve a su lugar de origen, es de apoyo. O sea, él está viniendo de un establecimiento de salud que es Punta del Este, y ha venido en calidad de apoyo al control de vectores, ¿no? Y el control de vectores ya no requiere sus servicios, por lo tanto, él regresa a su establecimiento de salud.